Hola amigos, amigas, bienvenidos a Barman in Red. Nos vamos a hacer un cóctel, venga, de un seguidor que nos ha dejado la receta en los comentarios que se llama Apple Gold, de Joaquín Romero. Espero que os guste. Venga, vamos a por ello. Unos hielos en la cóctelera. Nos lleva dos cucharadas de mermelada de manzana. Dos cucharadas de mermelada de manzana. Una y dos. Ay, mermelada de manzana. Venga, vamos. Jugo de lima. De jugo de lima nos lleva media onza, 15 mililitros de jugo de lima. Mirad, lleva un jarabe de miel y canela. Se hace con miel, misma cantidad de agua, misma cantidad de miel. Ya no le dais ningún toque dulce porque la miel se lo da. Y una rama de canela o dos, las que vosotros queráis. Y lleva una onza. Como yo tengo hecho el de canela y tengo hecho el de miel, le voy a echar media onza de cada uno. De jarabe de miel. Ahí. Y media onza de jarabe de canela. Y le he echado una onza. En conjunto le he echado una onza de jarabe de miel y canela. ¿De acuerdo? Muy sencillito, ¿eh? Son muy fáciles de hacer. Venga. De ron dorado. Nos lleva dos onzas. 60 mililitros. Dos onzitas de ron dorado. Dos onzas. Ahí. Dos onzas. Ron dorado. Venga. Vamos a agitarlo. Muy facilito, ¿eh? Agitamos. Venga. Ya lo tenemos. Tenemos que usar un colador, ¿eh? Ahora para filtrarlo, ¿vale? Para que no caigan restos de la mermelada. Vengan. Una copa de cóctel. Voy a usar esta. Una pequeñita. Ahí. Una de estas. Que estas son muy bonitas. Cogemos. Un colador. Venga. Y filtramos la mezcla. Ahí. Vamos a ayudarlo un poquito. A filtrar. Ahí. Cosa buena, ¿eh? A ver. Ahí. Yo creo que nos admite un poquito más. Vamos a rematarlo ya. Venga, sí. Este poquito. Y ahora ya está. Ahí. Y ya lo terminamos. Muy rico. Uf, qué olor viene más bueno. Venga. Ya lo tenemos ahí. Vamos a decorarlo. Lo voy a... Como lleva... Lleva mermelada de manzana. Lo voy a decorar con una manzanita deshidratada. Ay, que yo creo que le va a quedar muy bien. Pues aquí tenéis el cóctel Apple Gold de Joaquín Romero, que espero que os haya gustado. Si queréis dejarme la receta, me la os ponéis en los comentarios. Hasta siempre. Chao.